hola qué tal macrameros bienvenidos al canal de corazón cantador macramé el día de hoy vamos a elaborar este hermoso colgante que también podemos usar como imán o llavero para obsequiar como recuerdito en nuestros eventos y aquí te voy a compartir los materiales que vamos a necesitar vamos a requerir una canela y todo lo demás de cuerdas que sean de 3 milímetros de grosor el material que voy a utilizar es hilaza de algodón torcida voy a colocar mi canela de 12 centímetros puedes usar una más cortita o una más larga depende tu gusto y voy a colocar mis primeras dos cuerdas dobladas por mitad las voy a pasar de adelante hacia atrás y por el huequito voy a pasar las puntas y ahora sí a presionar para que quede bien apretadito en esta parte que quede más o menos en el centro de esta cuerda añado la siguiente de la misma manera que añadir la primera voy a tomar otra cuerdita y la voy a insertar amarrada solamente con nudos muy sencillos ya que esta va a ser la cuerda que me va a servir para colgarlo en el retrovisor o en donde se vaya a colocar esta decoración hago este nudo muy simple y puedo hacer incluso otro para que quede bien atado procura que quede en el medio de las dos cuerdas que atamos al inicio a estas dos puntas le voy a colocar un poco de cinta solamente para que pueda pasar por mi cuenta de madera la paso por el huequito de mi cuenta y la cuenta la voy a recorrer para que quede bien pegadita a mi canela hago otro noto muy simple solamente para que quede atado y no se vaya a salir y voy a retirar la cinta de la punta y voy a hacer otro nudito más ya sólo corto lo que me ha sobrado vamos con los nudos festón voy a tomar mi primera cuerda de este lado y la voy a cruzar así para que esta cuerda sea la base mientras que las otras tres se van a cruzar a esta haciendo como un 4 pero volteado y pasa a la punta por el huequito voy girando girando como una llantita para que quede bien apretadito nuevamente hago el 4 ya que son dos veces por cada cuerda paso mi puntita y apretamos así ya hice con una cuerda continuó con las siguientes dos si te fijas esas cuerdas quedan por debajo de la cuerda base la cuerda base tiene que quedar encima de las tres y al pasar por debajo luego pasa por arriba pasa por el huequito y apretamos mientras vayas tejiendo procura ir inclinando tus nudos hacia el lado que quieres ir terminando en este caso quiero que termine de este lado entonces le voy a dar una pequeña curva lo que también hará que vaya quedando de la figura que te mostré al inicio como si fuera medio círculo y para cerrar hacer otro nudo como si fuera nudo alondra paso mi cuerda de adelante hacia atrás pasa por este huequito voy a presionar muy bien para que quede atado y ahora la paso de atrás hacia adelante levanto mi canela ok paso mi cuerda por aquí y hago el nudo si te fijas este nudo se ve idéntico al que hicimos al inicio que es el mundo alondra coloco mi tercer cuerda también haciendo otro nudo alondra que es volando mi cuerda por mitad y pasando las puntas por el huequito que se forma aprieto muy bien y vamos a repetir el proceso de tomar la primer cuerda cruzando la por todas las demás y las otras cinco cuerdas se van a atar a esta que es la cuerda base entonces como si hiciéramos nuevamente un 4 por encima de la cuerda base recuerda que todos tus nuditos tienen que quedar bien apretaditos y lo más pegadito que puedas hacerlos a la línea anterior que acabamos de hacer para que no se vaya a quedar ningún huequito y y y y y y y y y la atamos a la canela de la misma manera que hicimos con la otra primero por delante y pasa por el huequito y ahora por detrás y también pasa por el huequito hasta este momento llevamos dos líneas curvas de nudos vamos a añadir nuestra siguiente cuerda la número 4 también doblada por mitad y con el nudo alondra la vamos a añadir a la canela repetimos el proceso de lo que hicimos ya con las otras dos líneas vamos a añadir la canela insertamos nuestra última cuerda vamos a añadir la canela vamos a añadir la canela Y ya está listo. Ahora voy a cortar todas mis cuerdas para que queden ya sea en pico o que queden de manera recta en la parte de abajo. Y con un peine de cerdas metálicas voy a cepillar. Este peine también se conoce como peine piojero o puedes utilizar un cepillo para peinar mascotas. También voy a peinar del otro lado. Y ya solamente voy a cortar todas mis cuerdas en forma de piquito. Voy a empezar de la punta hacia arriba para que me quede como si fuera una V. Y listo. Y listo. Ya hemos terminado con este proyecto. Espero que te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un like en este mismo video. Y escríbeme en los comentarios para qué tipo de evento tú lo regalarías. En mi caso se va a utilizar para un bautizo. Aquí te voy a mostrar la tarjeta que yo personalicé en papel kraft. Nada más la imprimí, la diseñé con el nombre del bebé, la fecha y que dijera mi bautizo. Le hice un pequeño corte para que por ahí pase mi cuerda colgante. Y lo demás lo voy a esconder en la parte de atrás y en el frente solamente luzca esta parte. Ya solamente la voy a guardar en un sobrecito de celofán y va a quedar lista para obsequiar. Así es como quedaron ya varios de mis colgantes. Bueno, pues nos vemos hasta el próximo video en un siguiente proyecto. Bye!